Este hombre ya tenía varios meses sin pagar la pensión alimenticia a su ex mujer y a sus hijos, por lo que si bien no fue en el mejor momento, la policía decidió llevárselo detenido en plena ceremonia de su nuevo matrimonio. El dramático suceso fue captado en vídeo y aunque los asistentes se sintieron vulnerados, la verdad es que este sujeto no podía casarse sin atender primero a sus hijos. La detención del hombre ocurrió en la provincia de Loro en Ecuador. El arresto se dio justo cuando el hombre terminaba de casarse y salía de la iglesia. En el vídeo difundido por los medios locales puede apreciarse como los familiares y incluida la novia luchan por evitar su traslado pero no pueden hacer nada. La escena fue bochornosa y la gente no entendía lo que pasaba, la novia lloraba para que no se llevaran a su marido, pero los oficiales no cedieron ante ningún tipo de melodrama ni argumento y se llevaron por la fuerza al deudor. Lo metieron en la patrulla y dejaron el lugar de inmediato. En el vídeo se alcanza a ver como la novia no tarda en subirse en otro carro de color blanco para seguir la patrulla. Además el incidente hizo todo un caos vial, pues muchos paseantes se detuvieron a grabar con sus celulares el insólito acontecimiento. De acuerdo con las leyes ecuatorianas, el hombre tendrá que pagar la pensión alimenticia que debe para poder salir. Si no lo hace permanecerá encerrado todo el tiempo que se tarde en cubrir el monto adeudado. Lindo Hope HD